Practicar Tai Chi previene enfermedades, refuerza las articulaciones, favorece el equilibrio y sirve como técnica de relajación mental. Durante seis meses, en Morelia, el maestro Aristeo Mercado Garduño, profesor certificado de Tai Chi, estará impartiendo un seminario para formación de instructores. Este primer módulo es básico y pueden asistir personas que no tengan conocimientos previos. La cita, los sábados, de 9 a 2 de la tarde, iniciando el 18 de enero del 2020. ¡Gracias!